Bueno mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal y a un vídeo nuevo. Sí mi gente, en el día de hoy nos llegamos hacia una de las calles más importantes de nuestra ciudad para conocer los barrios de millonarios. Sí mi gente, como dice el título del vídeo, esto es barrios de millonarios. Así que si todo está listo, comencemos. Oye, 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 pensate que yo no me iba a escuchar, deja la locura, mira vaya coger esta. Oye, pa' que me hagas la directa y te llenes de valor y me hagas la respuesta. Oye, cara tú, 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 que con esta yo no puedo. Y bueno mi gente, ya nos encontramos aquí, cerca de este barrio, en los cuales muchas casas, pero miren acá, yo creo que miren de cerca esto. Esto es un parque en el cual no hay muchas personas, ven. A ver, ustedes estarán diciendo, esto sería por la COVID. No, esto es toda una vida y siempre ha estado así desolado. Hay pocas personas. Porque le explico, esto es como si fuera una mini ciudad. Una mini ciudad que aquí viven solamente las personas con más dinero de esta provincia, que sería perteneciente a este país. Las personas con más dinero viven acá. Pero qué pasa, que apenas salen de su casa, van solamente al trabajo y luego regresan a su casa. Es decir, ellos no salen de esta ciudad. Ellos tienen hasta un hotel que vamos a ir llegando hacia el mismo hotel que se llama Hotel Siroa. Bueno mi gente, ya estamos aquí. Miren aquí el hotel. Pero vamos a, mejor, director, vamos a ver unas tomas. Bueno mi gente, y nos acompaña hoy Gabriel Blanco. Puedo decir, Gaby White, aquí estamos, pero qué pasa, quisimos entrar al hotel a ver si tomábamos helado, pero no pudimos entrar, qué pasa, está demasiado caro. La entrada solamente cuesta 10 CUC que vendrían siendo 250 pesos por cada uno y vendrían siendo en total por los dos 500 pesos, que apenas, como le dije en el video anterior, apenas un cubano cobra ese dinero. ¿Me entienden? Entonces por eso no pudimos entrar. Pero no se preocupen porque ahora vamos hacia otro lugar y verán más documentación sobre este video. Así que, vamos por ello. Les cuento, aquí están construyendo una casa, o sea, una mansión, para que vean, miren esto que amplio es, para que ustedes vean que no es mentira lo que les digo y solamente le están construyendo. Dime tú cuando esa casa esté terminada. Por eso vamos a seguir caminando para que usted vea ahora todas las casas que hay acá en estos barrios que son totalmente de millonarios. Bueno, mi gente, y ya estamos acá. Yo creo que usted mire a este alrededor para que vea qué cosa más bella esta casa. Mira esa roja, qué linda está. Mira eso, con esos arbustos. Miren acá esta amarilla, mira qué bella está. Y vamos caminando para que ustedes vean esto que bello está. Estos son uno de los pocos barrios que hay acá en Cuba. Pero este es uno de Santiago de Cuba y el único que hay, como le dije al principio, barrio de millonarios. Mira esta casa roja, me encanta. Bella, bella, bella. Y bueno, ahora vamos a dirigirnos hacia un, como si fuera un bar, para que usted vea el bar que tienen acá los millonarios y lo caro que es, para que usted vea. Así que, acompáñenme. Bueno, mi gente, y como siempre, nunca va a faltar un vendedor en Cuba. Los vendedores en Cuba es algo totalmente que no falla. No falla. En todos los barrios, en todas las cuadras va a aparecer uno. Y ahora mismo encontramos con uno que está vendiendo pasteles. Vamos a comprar un pastel a ver qué son. Bueno, ¿cómo son los pasteles? Dos por cinco. ¿Ahí, dos por cinco? Sí. A ver, a ver, a ver, toma, no se vaya. Gracias. Bueno, mi gente, y tenemos aquí unos ricos pasteles. Miren acá. Miren qué ricos. Bueno, un cabrito más, bien. A ver, te digo. Los pasteles están muy buenos, ¿me entienden? Pero, acá cosa ha subido el precio. Antes costaba un pastel, un peso. Ahora cuesta dos pasteles por cinco pesos. Es decir, que las cosas van subiendo poco a poco. Y vamos encaminando, pero les explico. Antes de irnos, llega a costar la más barata desde 45 mil. Y la más cara hasta 250 mil. ¿Qué pasa? Que acá también las personas a las rejas, o sea, a la seguridad, le ponen corriente. Eso se me había olvidado decirle. Y vamos caminando. Les ponen corriente. Bueno, mi gente, y ahora vamos. Miren esta casa. Yo creo que ustedes miren esta casa. Miren esta casa que bella. Está aquí solamente implementada, pero no se puede tocar porque puede tener hasta corriente, como les dije. Y para llamar, miren acá, hay una campana que usted toca aquí. Miren, a ver, corren para acá. Para grabar, necesitas alar ese cable que está ahí. Y hay una campana hacia allá que es el que anuncia que tú estás visitando. Porque, de lo contrario, no puedes venir a esta casa, ¿me entienden? Y tienes que tocar ahí para que usted vea. Y para que usted vea, miren esto, eso está bello. Bello, bello. Aparte que es alquileres de trajes. Miren acá, que estoy viendo. Dice Villa Paraíso. Alquiler de trajes. Actos para ceremonias y decoraciones. Servicios fotográficos. O sea, ahí hacen servicios fotográficos. Hay un camarógrafo en un estudio, etc. Así que vamos caminando ahora sí directamente hacia el bar. Les cuento. Aquí antes vivía mi tío hace ya dos meses, vivía mi tío, pero vendió la casa. Y les cuento. Esta casa, él la vendió en 238 mil. Para que usted vea, mira qué casa más bella. Esta aquí tiene... Bueno, cuando él estaba acá, tenía 12 cuartos. No sé cuánto tendrá ahora. Tenía 12 cuartos. Tenía 8 baños. Y miren, aquí tiene cámaras por todos lados. Y no quiero tocar la reja, no vaya a ser que tenga corriente. Le digo como ahorita mismo. Miren allá qué bello está esto. Y no sé quién vivirá ahora. Tiene dos garajes. Y tiene dos casas para perros. Tiene un comedor. Una sala. Y... Pero no sé decirle... Aparte que lo vendió con todo dentro. A ver si les cuento. Los muebles son en blanco y negro. Quisiera entrar, pero es que tengo pena llamar. No sé. A ver. Es que ya no sé quién vive aquí. Pero bueno, mi gente. Vamos a seguir caminando. Este es el ritmo de la noche. La noche. Oh yeah. El ritmo de la noche. Este es el ritmo de mi vida. Mi vida. Oh yeah. El ritmo de mi vida. El ritmo de mi vida. Este es uno de los lugares de atracciones de este barrio. Se llama Parque Zoológico. Como ven no se oye muy bien por el carro. Pero bueno. Se llama Parque Zoológico. Y aquí es donde están todos los animales para la atracción de los infantes de estos familiares. ¿Me entiendes? Y para un poco más para abajo está el Parque de Diversiones de Santiago de Cuba. Donde la persona va, el cual no está muy bueno. Pero bueno. Repargar la redundancia. Está aquí. Pero ya estamos llegando casi al bar que íbamos. Así que caminando. Bueno mi gente. Y aquí estamos entrando. A este bar. Saluda Gaby. Perfecto. Aquí vamos entrando. Y miren acá que lindo está este cartel. Bueno mi gente. Ya estamos aquí. Como ven aquí dice. Los Algarrobos. Y es como se llama. Ahora vamos a ver que están ofertando. Porque ya saben que la situación acá está tan mala. Que pienso que no haya muchas cosas. Así que vamos a ver que hay. Bueno mi gente. Y aquí tenemos lo que hemos pedido. Espagueti. Y agua. Porque no hay refresco. O sea no hay nada. Solamente para tomar hay agua. Bueno mi gente. Y como ven aquí. Este espagueti está riquísimo. Pero a ver que pasa. Que pasa. Que en estos barrios. La gente no acostumbra mucho a esto. Están comprando la comida por internet. Por eso no es que. No es que hay tantas cosas aquí. Aparte que por internet no hay nada. Y como ven también hay juegos. Que ahora vamos para allá. Así que vamos a comer esto. Que me esperes. Que me esperes. Que me esperes. Oye, oye, oye. Pésate que yo no me iba a escuchar. Deja la locura. Mira vaya cogeta. Oye. Pa' que me hagas la directa. Y te llenes de valor. Y me hagas la respuesta. Oye, que ahora tú, 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 tú. Que con esta yo no puedo. De mejor mira cómo están los puestos. Corredados. Y te llenes de valor.